¡Bien! 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 Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Semana clave para el futuro de nuestro querido Barça. En esta semana van a pasar tres cosas que van a ser clave para el futuro del Barcelona de esta próxima temporada. La primera, la ejecución de parte de la primera palanca económica, exactamente, de los derechos televisivos, el Barça va a ceder el 10% y con ese 10% nuestro querido Barça va a ingresar más de 200 millones de euros. Obviamente en julio se van a ejecutar más palancas, lo que hará un total de ingresos para el Barcelona de más de 700 millones de euros. Pero en esta semana también se va a cerrar una venta histórica y un fichajazo bomba. La venta va a ser de nada más y nada menos de Frinke de Jong al Manchester United por una cifra que ronda los 80 millones de euros. Va a ser la mejor venta desde la venta de Neymar Junior al PSG. Y con una parte de esa venta de Frinke al Manchester United, el Barça va a cerrar un auténtico fichajazo. Se trata de nada más y nada menos de uno de los mejores defensas centrales del mundo. Y me estoy refiriendo al defensa internacional francés que todavía juega en el Sevilla, Jules Koundé. El Barcelona quiere cerrar ya mismo el fichaje de Jules Koundé a petición de Xavi. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça, vamos muy bien. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!